Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Grau casi se pone a llorar por la tremenda, gigantesca arrastrada que le pusieron en la Cámara de Diputados entre legisladores del PRI y el propio Gerardo Fernández Noroña. Sí, también, y es que hay mucho, mucho que cuestionarle al rector de la UNAM. De entrada están los 80 millones que se le preguntó, ¿cómo es que gastaste 80 millones? ¿De dónde sacaste 80 millones? Enrique Grau en una tarjeta American Express. Segundo lugar, también el caso de Lorenzo Córdoba, escandaloso. Lo sabemos muy bien, lo que se ha denunciado es que se le amplió de manera irregular esta plaza que tiene de investigador para que aspire a la rectoría, también se le cuestionó. Es más, hasta Lorenzo Córdoba reaccionó porque ya se está dando cuenta que Grau no lo va a poder defender. ¿Y por qué? Porque también salió a relucir que Grau lo anda plaseando por el país. Le dio permiso para no ir a trabajar a la UNAM y que vaya a presentar su libro. De esto vamos a platicar el día de hoy, cómo le fue a Grau, el grito que pega en el cielo Lorenzo Córdoba y todo esto que está sucediendo en donde Grau. Reconoció, reconoció que no es doctor, no es doctor en este grado académico, es doctor porque es médico, es que es el colmo, es un gran mentiroso. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con el escándalo, un poco de contexto. Lo que se denunció en el transcurso de esta semana es que Enrique Graue tiene una American Express a su nombre, ahí en la UNAM, y que en esta American Express ha gastado millones. Incluso en los años de más lujos, se gastaba más de un millón de pesos al mes. Esta es la lista que le sacaron a Grau, estos son los gastos que ha tenido en esta tarjeta American Express a su nombre, en donde el menor de los años es en el 2017, sin embargo los más importantes son 2021 y 2022, en donde prácticamente gastó 20 millones de pesos. Es increíble la cantidad de dinero que alcanza a sumar, en total 80 millones de pesos en los años en los que ha sido rector Enrique Graue. Eso es lo que salió a relucir. También esto se publicó en una columna en donde se refieren los viajes que ha tenido Enrique Graue, donde se reportan 463 viajes internacionales de 2015 a 2020, uno cada cinco días durante la rectoría, la gran mayoría injustificables. Eso es lo que se menciona también. No solo es el dinero, y ahora se entiende por qué gasta tanto dinero, sino son los viajes. El Señor no está en la Ciudad de México una semana completa. Cada semana prácticamente ha viajado al extranjero en los últimos ocho años. Y bueno, esta información que salió a relucir previo a esta comparecencia en la Cámara de Diputados, evidentemente se cuestionó, porque pues sí, supuestamente llegó a comparecer porque está entregando las cuentas de la UNAM del 2022, y pues es obvio que había que hablar de esto, de las denuncias y de los gastos excesivos de Enrique Graue. Y Graue, pues obviamente, pues finge demencia, y no solo esto, sino va un poquito más allá. Se entierra solito porque ahora empieza a decir que como esto es una gran difamación, va a demandar al periodista. Es que Pío está demandando a Loret porque es un intolerante. Ah, bueno, pues lo mismo va a hacer Enrique Graue. Y yo no escucho que nadie le esté reclamando. Esto fue lo que señaló sobre los 80 millones. La comunicación me parece realmente grotesco e inverosímil. Reitero rotundamente mi rechazo a esta aceptación y reservo mi derecho de demandar al reportero correspondiente por la forma en que se introdujo primero en las tarjetas personales, que por supuesto no uso en esas dimensiones, ni de, digamos, jamás he visto dinero junto. Y voy probablemente a evaluar el demandar a este tipo de personas que tienen un interés muy claro en las circunstancias que vivimos que es de meditar la figura de la rectoría. Por supuesto, es imposible realizar 400 viajes internacionales a cinco países en ocho años. Se me hace realmente increíble, es imposible humanamente conseguirlo y hacerlo. Y aparte, los viajes del rector se pueden obtener por transparencia, al igual que mis salarios. Eso es lo que justifica Enrique Graue. Y entonces él se sube al rincón, el periodista, quien da a conocer esto y a quien se refiere es Mario Maldonado, es la columna que publica toda esta información en el Universal. Y con eso, Graue, que bueno, obviamente finge demencia y dice, ahí está todo, chequen las cuentas de la UNAM, pues le da pie también a hacer una serie de explicaciones al propio Mario Maldonado, en donde revela lo que es obvio y lo que está a la vista de muchos, porque también después de esto apareció más información en las redes, en donde, pues, todo esto... A ver, ¿quién tiene la información financiera? Pues la unidad de inteligencia financiera. Pero no solo eso, sino también en una respuesta que hace Mario Maldonado directamente a Graue, porque además envió él una carta a el Universal para desmentirlo, señala que, ah, espérame tantito, Graue, no estamos hablando de las cuentas de la UNAM como tal, estamos hablando de las cuentas de Enrique Graue, las tuyas, tus gastos en lo personal. Las investigaciones de las autoridades, le responde Maldonado, no se enfocan en ingresos, sino en operaciones dentro del sistema financiero realizados por una sola persona, el rector, pues. También sobre actividades como la compra de inmuebles, vehículos, moneda extranjera, joyas o viajes, entre otros. La información que me hicieron, dice, llegar fue de forma anónima, la corroboró y no se encuentra en los portales de transparencia de la UNAM, señalando que una investigación de este tipo solo puede provenir de una autoridad, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Es que es obvio, pues. O sea, hay que entender que, pues sí, ¿de dónde más surge esta información? De esta forma, dice, la información incluida en mi columna es sobre los gastos del rector, no sobre sus ingresos ni los de su familia. Y con respecto a la información de los vuelos, le dice Maldonado, que ha realizado Enrique Graue, al extranjero, en el periodo que ha sido el rector de la UNAM, son los que están registrados a su nombre y aparecen detallados en el documento al que tuve acceso. Es decir, que aunque no los haya pagado directamente la UNAM, como salió a presumir Enrique Graue, ahí están los viajes que me pagó la UNAM, ahí están, si ustedes checarlos por transparencia, pues sí, muy probablemente les pagó una parte de los viajes, pero todos los demás, lo que él no quiere que se sepa, se paga por otro lado. Pero aquí no se está moviendo las cuentas de la UNAM, se están viendo las cuentas y los viajes a nombre de Enrique Graue. Y ahí es donde aparece todo esto. Son todos los vuelos de carácter internacional a su nombre y no necesariamente lo que él reporta a través de la UNAM. Es lo que señala, y bueno, incluso se refiere como Graue, pues lo que dejó ver es que puede utilizar su poder como rector de la UNAM para irse en contra del columnista. Así como también se ha ido en contra de Yasmín Esquivel. Sí, tiene el poder de la UNAM a su disposición, el botín de la UNAM. Vamos a ver qué contrarréplica hay por parte de Graue, sobre todo ahora que le deja claro que, pues sí, qué autoridad revisa las cuentas y, en lo particular, las suyas. Porque ahí están los boletos a su nombre y están ya también claramente identificados. Pero este no fue el único escándalo. También salió el asunto de Lorenzo Córdoba y la ilegalidad. Es que son varias cosas. La ilegalidad de su plaza, porque se le amplió en dos ocasiones violando el reglamento interno de la UNAM que establece que solo en un máximo de seis años es lo que se le puede guardar una plaza a alguien que pide licencia ahí en esta máxima casa de estudios. Y a Lorenzo Córdoba no le importó, o más bien a la UNAM. Y le amplían la plaza sin respetar el reglamento y el señor puede regresar como Juan por su casa. Ahora, el rector de la UNAM dijo que esto se hizo en el marco de la legalidad de la UNAM. Pues sí, obviamente, pues ellos son los que manejan las leyes de la UNAM porque son autónomos, nadie se puede meter. Y pues el mero patrón dice, pues así me gusta, así le vamos a hacer. Y esta es su justificación. Tanto el doctor Córdoba como el doctor Murayama fueron autorizadas sus comisiones y extender estas comisiones a un periodo mayor por el tipo de designación que tenían. Lo hicieron tanto el Consejo Técnico de la Facultad de Economía, en el caso del doctor Murayama, como el Consejo Interno de Investigaciones Jurídicas, en el caso del doctor Córdoba. Y este fue ratificado por la coordinación, por el Consejo Técnico de la Coordinación de Humanidades. Yo revisé el dictamen del por qué estaba regresando y la justificación es que efectivamente fue una designación por un periodo mayor. Cuando se hizo el Estatuto Personal de Personal Académico, se contemplaba para periodos de seis años porque en ese tiempo duraban los funcionarios públicos y no había designaciones por diez años. Esta es la razón que se esgrimió en los consejos técnicos y, por supuesto, yo la acepto como tal. O sea, finalmente, no importa lo que diga la ley, se adaptó a Lorenzo Córdoba, se adaptó a Ciro Murayama. ¿Para qué carajos quieren un reglamento interno los de la UNAM? Si cada que les gusta a sus cuates, se cambia para ayudarlos, que es lo que finalmente terminó sucediendo en el caso de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Ese es el cinismo, ese es el comportamiento ridículo y absurdo del rector de la UNAM y el poco respeto también al marco legal que existe al interior de la máxima casa de estudios. Y no solo eso, porque ahí no termina el escándalo de Lorenzo Córdoba, sino que también la otra parte es que también le está dando oportunidad, Graue, de no ir a trabajar a la UNAM. No solo le guardó su plaza, sino también que ni siquiera la llega a trabajar, pues está de aviador el señor, medio trabaja, cuando se le pega su regalada gana, así como lo hacía finalmente en el Instituto Nacional Electoral. Incluso esto también se le denunció en esta comparecencia, en donde les digo, le fue como en feria a Enrique Graue y donde todo esto se lo dijeron en su cara al rector de la UNAM. Miren nada más. Lo que dijo de Ciro y Lorenzo es algo muy grave y que está lo que pasó y ellos regresan y se supone que se tenían que haber presentado después de Semana Senta porque viene la Semana Mayor y hay ahí unos días de asunto. Sin embargo, están oficialmente de regreso, pero no físicamente, no han regresado. Eso es todavía más grave aún. Lo que dijo de... Exacto, esa es ahora otra situación adicional. No solo lo cuida y le protege su plaza, sino ahora que la está ocupando, pues le permite que siga él haciendo política, pues pagado ya financiado por la UNAM. Y es que este asunto del libro continúa. Por ejemplo, el pasado martes 26 de abril, ahí se le grabó a Lorenzo Córdoba en Veracruz, en Boca del Río, ahí estaba en este evento que fue grabado por ahí de las 10 de la mañana, es a la hora que se subió este tweet, en donde se le quiso cuestionar sobre varios temas, pero él solo respondía sobre su libro. O sea, ¿qué hace Lorenzo Córdoba en un día hábil, en donde se supone que está trabajando en la UNAM, haciendo estos recorridos por todo el país? Eso es lo que se le cuestiona también a Enrique Graue, que sigue protegiendo a Lorenzo Córdoba, que lo sigue impulsando también en esta estrategia, en donde todos lo ven y está telegrafiado para buscar la rectoría. Ahora, quien responde a todos estos cuestionamientos es el propio Lorenzo Córdoba. Se ve que sí está preocupado que lo cuestione, sobre todo por esta legalidad o ilegalidad, para ser precisos, de que ocupe esta plaza sin respetar el reglamento interno de la UNAM. Y él mismo, a través de sus redes sociales, señala lo siguiente. El día de hoy, un diputado del PRI insinuó que mi reincorporación era ilegal. Además, señaló que ando en pos de la rectoría. Y sí está bueno lo que acabamos de ver de Enrique Graue. Por si alguien dice llegar a interesar, bueno, ahí está el mensaje del diputado. Y dice, antes que nada, le agradezco al rector grave la claridad de su explicación. En efecto, normativamente se cumplieron todas las reglas. No, no se cumplieron todas las reglas en mi reincorporación. Y los órganos competentes para resolver sobre mi licencia se pronunciaron puntual y oportunamente. Y como le gusta decir a la oposición, no vaya a salir Lorenzo con que la ley es la ley, porque ellos terminaron cambiando la ley. Ahora, también dice, por lo que hace a mi presunta intención por contender a la rectoría de la UNAM, el rector Graue tiene razón cuando duda que me interese, porque también se habló de esto. Lo digo con todas las retras para que el diputado le entienda si puede. No me interesa la rectoría. Eso es ahora lo que sale a decir Lorenzo Córdoba, que no le interesa la rectoría. Dice que no, que todo es una simulación o una mentira por parte de nosotros, una estrategia para desgastar al propio Lorenzo Córdoba, aunque ya no tengamos nada malo que decir de él. Es que es el colmo del cinismo. Pero bueno, esto es lo que provocó, ¿no? Esta reacción es lo que provoca estos cuestionamientos. Enrique Graal, que no está acostumbrado a que le digan también todas sus verdades en la cara, porque además ahí no terminó el asunto. También se habló sobre la gran manipulación en su título, en su título profesional, porque él se presenta como el doctor Graue. Ah, el doctor Graue. Ah, bueno, el señor tiene un doctorado. Sí, tiene un grado de estudios muy importante, el más alto. Sí, pues además es el rector de los NAM. Claro que es el doctor Graue. Bueno, resulta que Graue no es doctor porque tenga un doctorado. Es doctor porque es médico y entonces le dicen doctor. Como decía, efectivamente a los médicos se les dice doctor. Sin embargo, una cosa es lo que se dice de manera coloquial y otra cosa es cuando lo pones en el papel, en la documentación oficial. Sin embargo, hoy ya que se le preguntó, porque también se le cuestionó sobre esto, Graue confirmó que efectivamente él es licenciado de medicina con especialidad, ¿no? Pero es médico, no es doctor. Es que qué bárbaro, el señor es una gran mentira. Y dice que él nunca lo ha escondido. No, pero bien que no hablaba sobre este tema. Esto fue lo que respondió. Desde siempre me he ostentado como doctor, porque la costumbre es que en medicina así se sustenta. Lo usa también, ustedes lo han oído al referirse a todo el equipo médico de este país. Tengo también 11 doctorados honoris causa, pero eso es un grado honorífico. Y jamás he pretendido ocultar mi formación. Lo conoció la Junta de Gobierno, lo conocen mis colaboradores, están mis semblanzas, es totalmente transparente. Y utilizar esto como para demeritarlo, pues no, no, no tiene mucho sentido, que lo comentaba bien el diputado Fernández Noroña. Pero en fin, a ver también decir que ha habido ya en el pasado jurisprudencia al respecto. A mí y a otros rectores médicos, se les ha cuestionado que se use el médico, el nombre, el título de doctor, y los ministerios públicos han desechado este tipo de intervenciones por la costumbre que en México se utiliza. De hecho, rectores usan el título de doctor por este tipo de formación que tenemos a lo largo de los años. Pues esa es la justificación, ¿no? Este es el argumento ridículo, porque si a los doctores se les dice, a los médicos se les dice doctores, pero ya cuando firmas, no puedes andar tú firmando con un grado académico que no ostentas. Y tan conoces su pecadillo, que también está muy bien informado sobre este asunto del ministerio público, porque pues obviamente no puedes tú usurpar este nivel académico que no tienes. Vas en contra de la ley, eres sujeto a una serie de sanciones. Entonces, también esto es una mentira. Todo grado es una mentira. Ahí está ya la verdad que está empezando a surgir. Ya ahora que está al final de su rectoría, todo esto empieza a brotar. La manera en la que manejó la UNAM, la manera en la que gasta los recursos, la manera en la que beneficia a sus privilegiados y castiga a todos los demás, porque ahora lo que le cuestiona a los alumnos, y con justa razón, es porque se le paga tanto a una burocracia dorada, a los investigadores de muchísimo nivel, personajes como Lorenzo Córdoba, y se castiga a los maestros que están ahí con los alumnos que se les paga una miseria en comparación. Todo esto es lo que viene haciendo Grau y este grupo político al que él pertenece en la UNAM desde hace muchos años. Y es lo que tiene que cambiar. Y Lorenzo Córdoba representa, ¿qué? La continuidad. Pues es que ese es también el plan. Seguir con esto un organismo autónomo, al igual que el INE, al igual que el INAI, tener el presupuesto, manejarlos como se les pegue su regalada gana. No hay que nadie, absolutamente nadie, les diga nada. Y ahora, pues viene la sucesión. Vamos a ver qué es lo que decide la UNAM, si ahora deciden cambiar, o van a mantenerse también, pues en esta dirección. Y sobre todo, qué es lo que dice la comunidad universitaria, si está dispuesto a aceptar lo que diga la mafia que está controlando la UNAM. Bien, amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho el like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.